Con un marcador de 1 a 6 quedó el compromiso de la noche del miércoles entre ambos equipos de la máxima categoría del fútbol femenino. El encuentro se disputó en el estadio municipal de Pérez Celedón, donde Juventud PZ no supo manejar el encuentro y perdieron por goleada. El equipo generaleño se encuentra jugando por primera vez en un torneo de la primera división. La entrenadora Verónica Acuña reconoce la derrota. Como dices, el Deportivo Zapriza tiene alrededor de 10 seleccionadas nacionales, pero eso no tenía que ver con el resultado. Nosotros perdimos varias frente al marco. Hay que trabajar bastante, si ellas no trabajan, pues no podemos hacer nada y nos está afectando mucho. Como les dije la vez pasada, un poco el trabajo al no estar con el plantel completo entrenando es difícil, es difícil. Pero, nada, seguir adelante es un partido de reposición de la primera ronda y quedamos en la misma posición, quedamos en la misma posición, quedamos de octavos. Los resultados para el conjunto no han sido tan favorables, pero esperan retomar el próximo domingo cuando jueguen de visita ante Liberia, principalmente porque esperan la recuperación de varias jugadoras. Ellas lo saben muy bien y tenemos que buscar eso. Ahora, recuperar al máximo a los jugadores que salieron mencionadas hoy, ¿verdad? Una Diana Cambronés, una Carla Morales, una Helen Zúñiga, una Jocelyn Barbosa, que se desgastaron mucho al final en la parte defensiva. Y que ellas poco a poco vayan entendiendo que en una derrota, pues dejamos de derrota y seguimos con otro partido porque no nos podemos quedar con esto. Sí corregir los errores y seguir adelante, pero hay que ser profesional y seguir con esto. El primo va a ser difícil para nosotros, pero vamos a lograrlo, vamos a darlo todo en la cancha, como siempre lo hacemos, vamos a darlo todo. ¿Dónde marcó la diferencia hoy el Deportivo Zaprisa? En el tercer gol fue la descoordinación del equipo, un poquito, la verdad. Cabe indicar que la jugadora del Deportivo Zaprisa, Gloriana Villalobos, destacó que un equipo como Juventud PZ esté en la máxima división. Me parece que es un equipo muy bueno, me parece que es un equipo que tiene condiciones para estar en primera división. Quiero felicitarlos por el excelente trabajo que se hicieron. Actualmente Juventud PZ se ubica en la octava posición.